A los papás les digo que hay un síndrome del pato que le están llamando los investigadores, que quiere decir que un pato cuando está nadando parece que va muy feliz, así muy tranquilito, pero que por abajo las patas están tratando de no voltearse y dicen que así está nuestra juventud, que están flotando con esta imagen en las redes sociales, pero que abajo están realmente sufriendo. Agotados. Porque está la juventud y la juventud y no la tan juventud, porque al final lo que vendemos en las redes sociales no siempre tiene mucho que ver con la realidad o prácticamente nunca. Sí, depende de nosotros. Creo que también el manejo que nosotros como adultos demos delante de nuestros hijos tiene mucho que ver. Bueno, pues creo que un buen consejo sería sigan a pura gente más fea que ustedes en las redes sociales. Y así se va a sentir mejor. ¿Qué se nos usa más filtros? Yo les pongo la referencia. Vamos a un corte, regresamos ya. ¿Desde cuándo tus hijas tienen social media? ¿Desde cuándo las autorizaste de usar redes sociales? Yo creo que ni nos dimos cuenta, porque realmente nunca ninguna de las dos llegaron a pedirme permiso. Mamá, ¿puedo tener Instagram o Twitter? Eso fue como que se dio tanto. Se metió. Y cuando te das cuenta, estás hasta aquí. Marcia, ¿a qué edad te pidieron permiso? A las 12. A los 12 años. Y empezó a utilizar Instagram a los 13, realmente. Florencia todavía no tiene redes sociales, no le he dado todavía autorización, porque creo profundamente en que hay que esperar un poco a que maduren muchas cosas. ¿Es una diferencia con otras amigas de ella que sí tienen acceso? Sí, sí, de pronto a veces hay unas que no controlan mucho el tema de las poses, el tema de la desnudez, de cómo se viste. Claro. ¿Pero no crees que les causa más ansiedad ella no estar in? Porque entonces es como que la estás aislando, porque entre todas las amiguitas que están en eso, porque... La mayor, pero la menor no necesita Instagram. Yo creo que no nos debería dar tanto miedo el control a los hijos, no deberíamos siempre tener que ceder ante muchas cosas. ¿Sabes por qué? De una u otra manera tenemos que poner ciertos estándares dentro de la casa, porque si no hay el estándar y no hay como una conversación entre madre, hija o padre, hijo, pues entonces que haga lo que tú hay un dólar. ¿Sabes que lo prohibido es lo peor, en mi opinión? Porque si tú le dices, no, mi amorcito, no tienes la edad y no puedes ser los dos. Te da más curiosidad. Todas tus amigas están en eso. Entonces cuando te dan permiso es como que llegas de esa morida. Entonces yo creo que hay que dejar que las cosas surjan naturalmente y estar al lado de ellos. Yo lo que hago con mis hijas es controlarles. Yo veo a quiénes siguen, qué es lo que ponen, cuáles son sus comentarios, porque afortunadamente uno puede controlar todo eso. Entonces ya no les creo esa otra ansiedad. Pero eso es muy curioso también a quién escogen, porque esa fue la promesa de las redes sociales, que ya no te ponen en la tele cualquier cosa como a mí que me está viendo usted en su casa, simplemente usted escoge. Tú escoge a quién quieren seguir. Y ese proceso de selección tiene que ver con la educación. Todo eso. CC por Antarctica Films Argentina